Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Fijaos que ahora son las 2, todavía estamos aquí en la oficina. Ya sabéis que estamos hasta las 7 y media en la oficina de aquí de parimigrantes.info. Y bueno, quería transmitir con vosotros que ya tenemos nuestro primer expediente de nacionalidad española del año 2018 resuelto favorable. Estamos muy contentos porque en el día de hoy hemos recibido un montón de resoluciones favorables y estoy seguro de que vamos a recibir muchas más porque tenemos muchos expedientes en calificación, como decía esta mañana en otro vídeo en directo que hacía. Y uno de estos expedientes corresponde a un expediente del año 2018, enero del 2018, el cual esperó un año para interponer la demanda judicial, la demanda contenciosa, y afortunadamente este procedimiento ha salido muy rapidito, ¿de acuerdo? Se ha resuelto muy rapidito y ahora ya en abril ya tenemos la respuesta positiva y además ya, si no me equivoco, ya está notificada, ¿ok? Estamos muy contentos por ese motivo porque tenemos nuestro primer expediente de 2018. Estos son realmente los expedientes en los que merece poner el contencioso porque son en los que más se nota la disminución del tiempo. Pensad que la mayoría de los expedientes normalmente tardan 3 años, 3 años y pico, pues este ha tardado solamente un año y poco, ¿vale? Un año y poco, son los expedientes de 2017-2018 los que interesa más para aquellas personas naturalmente que tengan prisa, es decir, esto no merece la pena una persona que no tenga prisa, no tiene por qué poner una demanda judicial, pero una persona que tenga una cierta prisa en ver su nacionalidad resuelta igual esta vía, la idónea, ¿de acuerdo? Y estos expedientes de 2018-2017 son los que más interesa actualmente, por lo menos así lo pienso yo. Estamos muy contentos por ello, por tener nuestro primer expediente de 2018 resuelto ya favorable, ¿de acuerdo? Tenemos otros expedientes en los que hemos puesto demanda también del 2018 y esperamos que en los próximos días o las próximas semanas tengamos respuesta de estos. Y también muy contentos porque teníamos también algunos expedientes antiguos de contencioso que llevaban un cierto retraso, ya hablamos de ellos la semana pasada, ¿de acuerdo? Y muy contentos en particular con ITES, que seguro que está viendo, con Sonu, que seguro que nos ve también, que seguro que su expediente está en calificación y sale en breve. El de ITES ya nos ha salido. Un saludo, ITES, porque sabemos que estás pasando mal con tu nacionalidad y sabemos que estás un poco desesperado. Hemos hecho todo lo posible para que el expediente salga favorable y salga rápido. Y bueno, afortunadamente ya lo tenemos resuelto. Entonces, muy contentos por los expedientes que salen muy prontito, pero también por los expedientes que salen más tarde, ¿no? Por aquellos expedientes que, por ejemplo, como el de ITES llevaba ya 10 meses en la vía contenciosa y eran expedientes que faltaban informes y ya tuvimos conocimiento de que hace un par de semanas estaban ya completos de informes y era previsible que en estos días subiéramos una resolución y fuera notificada. Afortunadamente, por ejemplo, en este caso ya tenemos la notificación realizada y va a ser descargada en breve, ¿de acuerdo?, por nuestro cliente, porque le ha llegado a él directamente. Y nada, pues doblemente contentos por esto, doblemente contentos, porque, primero, bueno, principalmente porque vemos que Justicia se lo está trabajando y sabemos que es muy complicado para ellos. Yo, además, sé de primera mano que es muy difícil, ¿no?, para ellos resolver tal cantidad de procedimientos con los pocos medios que ellos tienen. O sea, que hay que reconocer que es complicado, es complicado esto. Y aunque llevemos razón y podamos exigir la resolución de esos expedientes en plazos legales, pues es cierto que muchas veces no está en mano de la Administración hacer todo esto como nosotros desearíamos. Afortunadamente, vemos que parece que se están poniendo bastante las pilas y han, porque hemos visto muchos expedientes que están siendo objeto de calificación y resueltos. El sistema de notificaciones parece que funciona correctamente también. O sea, yo estoy contento, estoy contento de ver cómo el trabajo, pues al final tiene sus frutos, ¿no? Y nosotros contentos también por eso, porque muchos de estos expedientes, pues son de clientes nuestros y muchos de ellos tienen, pues bueno, algunos son expedientes que nosotros, pues son más impersonales para nosotros porque no tenemos tanta relación con el cliente, ¿no? Pero otros clientes son clientes que ya conocemos hace tiempo, que conocemos mucho sus circunstancias personales. Muchos de nuestros clientes, además, están con circunstancias muy particulares donde conseguir una nacionalidad muy importante para ellos, por el trabajo, por la familia, etc. Entonces, pues especialmente nos ponemos contentos cuando vemos que alguno de estos expedientes que ya tenemos una relación más estrecha con estos clientes, pues sale favorable. De hecho, aquí cuando se vio el expediente de ITES nos hemos puesto todos a dar palmas, pero contentos de ver cómo ese expediente estaba favorable. Y bueno, os seguiremos informando, ¿no? Porque todavía queda toda la tarde por delante y sabemos que tenemos muchos expedientes en calificación, también de expedientes telemáticos sin contencioso, ¿vale? Tenemos unos 60 contenciosos en calificación y por lo menos tenemos ahí, me parece que son 15 o 20, de los de vía telemática normal, ¿vale? Y también de muchos clientes que estamos esperando, es decir, que son de los que nosotros tenemos en la oficina que decimos, oye, ha salido el de fulanico y está el de calificación el de fulanico. Es decir, son clientes que tenemos muy buena relación con ellos y estamos muy expectantes de que sean notificados, de que salgan resueltos y sean notificados. Y estamos seguros de que la mayoría van a salir favorables. O sea que, nada, muy contentos. La verdad es que la mañana ha sido bastante productiva y, nada, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y esperemos que siga así, que siga así la cosa y tengamos muchas respuestas, muchos expedientes y, nada, y esperemos que el Ministerio de Justicia nos sorprenda con esta aluvión de expedientes en resolución y en calificación y que muchos de estos, ojalá, salgan todos favorables, ¿vale? Nada, un abrazo a todos y buenas tardes. Que sea un buen almuerzo. Me voy a almorzar yo, que ya hay hambre. Venga, un saludo. Gracias. 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 Gracias.